¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver, que está un poquito diferente a los temas que hemos hecho en estos años y dice así, doctor, a mi hija le duelen los pechos. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal? Que haga videos, pues que ya no tengan que ver tanto con los bebecitos, ¿no? Porque hemos hablado mucho de bebés y de lactancia y toda la onda. Ya quieren que haga videos de niños más grandes, de adolescentes. El futuro es hoy, oíste viejo. Y bueno, vamos a empezar a hacer ese tipo de videos y si también quieren que lo seguimos haciendo, pues pónganlo ahí en los comentarios, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de este tema que es muy común. Me lo han pedido mucho por mensaje. Doctor, es que fíjese que a mi hija le duelen los pechos, estamos muy preocupados. Le duelen los pezones, estamos muy preocupados. Y es un tema, pues no tan común en un consultorio pediátrico, pero que sí lo llegamos a ver, ¿ok? Antes que nada, les voy a recordar que los pediatras vemos a los niños o a la gente chiquita hasta los 17 años de edad. A esa edad ya no se dan tan chiquitos, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros dividimos a los niños, a las personas que vemos en edades pediátricas. Así nos clasificamos, ¿no? Por ejemplo, existe el prematuro, el prematuro extremo, recién nacido, lactante menor, lactante mayor, el preescolar, el escolar, el prepuber, el puber, el adolescente. Entonces clasificamos a los niños por edades, ¿por qué? Porque también cada edad tiene diferentes patologías y cada edad tiene un diferente manejo en su fisiología del cuerpo y cada edad tiene diferentes cosas que tenemos que saber. Es por eso que la pediatría es padrísima, ¿no? Y bueno, fíjense que en las niñas la pubertad empieza en promedio entre los 8 y los 13 años de edad. Y voy a definir así coloquialmente lo que significa la pubertad. La pubertad en una niña es cuando, valga la redundancia, una niña empieza a generar sus caracteres sexuales secundarios. Cuando le empieza por el flujo hormonal y por todos estos cambios, las niñas empiezan a experimentar, pues por ejemplo, salida de vello corporal, salida de vello axilar, salida de vello púbico, ensanchamiento de acúmulo de grasa en las caderas, disminución de la cintura, todas esas cosas como que conocemos como caracteres sexuales secundarios, ¿ok? Eso se define o esa es la pubertad en una niña. Habitualmente la pubertad inicia con, en las niñas, hasta en un 85% de ellas, con algo que se le conoce como brote mamario, es decir, empiezan a crecer los pechos, ¿ok? Se empiezan a ser poco a poco más grandes, ¿no? Incluso ahorita estamos viendo en la imagen una escala que en medicina se le conoce escala de Tanner, en donde podemos ir viendo cómo va evolucionando tanto el pecho de una niña como el vello pubiano o el vello púbico y es ahí donde nos damos dando cuenta de la evolución de su adolescencia, ¿no? Ok, bueno, pues a este brote mamario, es a lo que venimos en este tema, el brote mamario se le conoce, al primer brote mamario se le conoce como telarca o telarquia, ¿ok? Así se le llama, telarca. Ese primer brote mamario, brote mamario, no bote, brote mamario, le puede generar a las niñas mucha sensibilidad, es obvio, ¿no? Evidentemente la niña empieza a tener estiramiento en los tejidos, acúmulo de grasa, muchas cosas en esa área, la niña puede empezar a sentirse como una tipo monedita abajo del pezón que le genera sensibilidad, entonces a veces se empiezan a llorar, los papás se empiezan a preocupar, entonces esto genera este tipo de consultas, ¿no? Doctora, a mi hija le duele el pecho y vienen al pediatra. Es muy importante esto porque la telarca o telarquia puede empezar no simétricamente, es decir, les puede empezar a doler un solo pecho o puede empezar a hacerse nódulo un solo pecho, después el otro o les duele uno y el otro y el otro y es algo que puede llegar a confundir a las niñas y a los padres, sobre todo si no tienen esta información. Es muy importante que acudas con tu hija al médico para que la valore y que trate de ver que esto está dentro de la normalidad y no encuentre algunas otras situaciones, ¿ok? Esto es algo pasajero, esto es algo transitorio, habitualmente hasta que la glándula mamaria ya tome su forma normal va a pasar lo que tiene que pasar, ¿ok? Entonces, no se preocupen, si tu hija tiene estas edades entre 8 y 13 años de edad, tranquilo, el dolor en el pecho no es otra cosa en la gran medida de las ocasiones más que un brote mamario prepuberal en donde está, esta pequeñita está ya iniciando su transformación hacia mujer, ¿ok? Y bueno, ya terminamos de grabar este video, me quité el cubrebocas para hacerlo, obviamente, 6, 7 minutos estuvimos hablando, estuve hablando aquí, después les voy a explicar para qué hicimos este experimento y no se olviden también de seguirme, ya estoy en TikTok. Ana, no te metas a bañar con agua fría, te lo dije, se te va a ir la leche. Aquí está abajo apareciendo Doña Mitos, no se lo pueden perder, ¿sale? Que les vaya muy bien, cuídense mucho, bendiciones para todos, bye.